A lo largo de esta semana, se lo he comentado, iremos dialogando con los integrantes de los equipos de las candidatas, los candidatos, las precandidatas, los precandidatos, las corcholatas o como usted quiera llamarles, en este ánimo, en este ánimo de que expliquen su proyecto, expliquen sus ideas y usted, usted tenga la posibilidad de decidir, de elegir y de definir. Aquí, como le dije desde hace ya algunas semanas, no nos interesa montar un palenque para la pelea de gallos, nos interesa montar una palestra para que la gente se exprese y pueda discutir y dialogar sobre su futuro y sobre sus perspectivas. Esa es la función, creo yo, que tendremos en este espacio y la trataremos de cumplir siempre con pluralidad, con honestidad y con absoluta equidad. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Hay que señalar, hay que comentar hoy, pues que esta mañana el Presidente de la República habló, habló ya sobre el que es el inminente nombramiento de Martí Batres como el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hemos estado hablando de esta dinámica de renuncias, esta temporada de cambios en el Gabinete Federal, en los gobiernos locales, en el Congreso y pues esta tarde tuvo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el último acto público como jefa de gobierno allá en el Monumento a la Revolución, se despidió de sus aliados, de su equipo, de sus gobernados y planteó el que será el camino que habrá de seguir en esta ruta de buscar la candidatura presidencial. Pero también se abrió ya la perspectiva para que mañana viernes el Congreso de la Ciudad de México se reúna y vote la propuesta para que el hoy Secretario de Gobierno Martí Batres Guadarrama se convierta en el gobernador interino, en el jefe de gobierno interino, en el jefe de gobierno sustituto de la Ciudad de México. El Presidente de la República esta mañana habló y habló profunda y largamente sobre Martí Batres, habló sobre lo que significa un hombre joven todavía, muy muy joven, 53 años creo que tiene, 54 si no me falla la memoria, Martí, pero que tiene una gran trayectoria, larguísima trayectoria en la izquierda mexicana. Prácticamente desde ayer que se hizo el anuncio en la tarde no hubo ninguna voz que no estuviera celebrando, que no estuviera congratulándose por la decisión de que Martí pues sea el jefe de gobierno desde el día de mañana, mañana 16 de junio hasta el próximo 4 de diciembre a las 23.59 horas del 24, perdón, del 4 de diciembre de 2024. Así que esto que dijo el Presidente hay que escucharlo porque es verdaderamente un elogio inusitado. Vamos a ver. Muy bien, Martí, una gente honesta, eso es muy importante, siempre lo subrayo, honesta, un hombre con principios, con ideales, viene de una familia que ha luchado siempre por la justicia, su papá, toda su familia. Y con experiencia yo fui con mucho orgullo el primer Presidente de Morena cuando fundamos esa organización, millones de mexicanos, mujeres y hombres de todas las clases sociales, de todas las religiones, creyentes, no creyentes, indígenas, campesinos, obreros, empresarios, científicos, intelectuales, intelectuales, periodistas. Así se creó, así se fundó. Y el segundo presidente fue Martí de Morena, pero además conoce muy bien la problemática en la Ciudad de México va a darle continuidad al proceso iniciado en la Ciudad de México. Eso es una garantía, porque no cualquiera, la ciudad tiene sus dificultades, hay que estar pendiente. Yo cuando terminé, y lo pueden constatar en mi último informe, porque también informaba yo cada tres meses, ya cuando me despedí. Y lo último que puse fue agradecer a la suerte, al creador, a la gente que no lo hizo. Yo tuve temblores en mi tiempo, choque de trenes, un accidente en el tren de Xochimilco a Tazqueña, tren ligero, no tuve motines, que imagínense en ese entonces, no sé cuántos ahora, pero eran como 24, 25 mil reclusos, tuvimos que hacer en ese entonces dos reclusorios nuevos, nuevos, porque había hacinamiento, no inundaciones. Entonces, no represión. Ahí, aquí sí, y en todos lados, pero aquí, por ejemplo, para el jefe de gobierno de la ciudad, la jefa de gobierno de la ciudad, ah, la violencia, una de las cosas que se logró ahora es que se redujo la incidencia delictiva de cinco asesinatos diarios en promedio a dos en la gran ciudad de México, bueno, en lo que corresponde a la ciudad de México, fue un gran avance. Pero todo eso requiere de estar velando, aquí sí gobernar es velar, o sea, no cualquiera, no, es muy complicado, muy difícil. Entonces, Martí tiene capacidad para eso y le deseo que le vaya muy bien. Bueno, falta todavía, creo que la asamblea, no, lo… Ah, a ver si lo apoyan, porque sí es buen gobernante. Además, lo que se necesita es que podamos vivir en paz, seguros, y que quien gobierne esté al servicio de la gente, del pueblo. Estos comentarios del presidente en la mañana, pues fueron reconocidos por el propio jefe de gobierno, virtual jefe de gobierno de la ciudad, a quien usted recordará, entrevistamos hace algunos, hace algunas semanas, cuando todavía las aguas no tomaban el curso que han tomado hoy, mañana viernes, prepararemos un programa especial con el resumen de lo mejor de aquella entrevista en la que ya Martí Batres, pues habla de lo que sería su visión del gobierno de izquierda, lo que sería su perspectiva del gobierno de izquierda y también, también su noción de esta ciudad de libertades, de esta ciudad de derechos, de esta ciudad progresista, que mire, nada más se la pongo allí. El simple hecho de saber que él va a conducir esta transición política en la Ciudad de México hasta 2024, es una garantía de que la Ciudad de México será y seguirá siendo progresista muchos, muchos años más. Ahí estaremos viendo este asunto, lo estaremos observando con mucho detenimiento. Usted ya sabe, a mí me une una amistad con el próximo jefe de gobierno, pero la amistad está a resguardo, aquí vamos a observar su gobierno y vamos a observar sus actuaciones con el mismo rigor y con la misma justicia con la que observamos a todos los gobiernos de la transformación. Así que no se pierda mañana este programa especial aquí en Agenda, lo mejor de la entrevista con Martín Batres, el ya para entonces mañana a las 6 de la tarde, nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Te espero mañana aquí a las 6 de la tarde y ahorita por favor quédese porque ahí viene Vicente, Vicente Serrano a cerrar la programación vespertina y a abrir la conversación, la conversación nocturna aquí en Ciudad de Censura Televisión. Yo soy Luis Guillermo Hernández y le agradezco infinitamente que se acerque, que se acerque a poner en agenda los temas del día a día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego.